Este taller tiene una larga historia, 5 años, y hemos ido atendiendo a las necesidades. Partimos de la base que la historia oral estudia el tiempo presente, pero la historia, tanto la oral, la historia tradicional, la historia se escribe a partir de las preguntas del presente, dice el historiador Paul Bain. Y no se hace por mera curiosidad. Nosotros estudiamos el presente porque la gente tiene preguntas. Hay otra historiadora, Natalie Simone Davis, que ella dice, la gente quiere saber historia porque tiene hambre de saber. Está cansada que el conocimiento histórico le llegue mediado a través de las historias oficiales o a través de interpretaciones que hacen especialistas. La gente quiere saber. Y en ese sentido, y también es el momento que ha llegado en que la historia tiene que ocuparse del tiempo presente para contribuir a la solución de los problemas sociales contemporáneos. En el caso de México es muy importante. Tenemos que atender, incidir en estos problemas. La historia oral puede contribuir como una metodología para conocer las necesidades, las problemáticas sociales desde el punto de vista del sujeto, del actor y testigo de estas situaciones. En ese sentido, nos encontramos que los estudiantes que se acercan a la historia oral quieren saber cómo entrevistar o acercarse a esta gente. En este taller tenemos tres niveles. Tenemos el enfoque teórico, donde se habla sobre las cuestiones de la oralidad, del discurso, la memoria, la subjetividad. Y tenemos otra parte que es más metodológica. Cómo se construye un conocimiento oral, de todas las razones ontológicas, epistemológicas para plantearse este conocimiento. Cómo trabajas la subjetividad y cómo haces conocimiento a partir del sentido común. Y la otra es la parte más en práctica, donde los profesores comparten con los estudiantes experiencias empíricas donde se ha usado la historia oral. Tenemos gente que ha trabajado entrevistando a la izquierda, entrevistando a los exiliados, a la gente que ha estado viviendo en la clandestinidad, la discapacidad. Bueno, también tenemos las consecuencias, un estudio de larga duración. ¿Qué ha pasado después de 30 años en el establecimiento de una presa, Simapán? Preguntarle a la gente cómo vivió esos cambios. Porque la historia oral es importante en el sentido como historia nos informa sobre la percepción de cambios y continuidades. Porque finalmente la historia es cambio y continuidad. Sus coordenadas son tiempo y espacio. Entonces nosotros en muchos resultados de políticas públicas no las podemos saber sino hasta un largo plazo. Y esta es la oportunidad. Pero también es la oportunidad de tener esta herramienta como una base para generar una política pública. El taller práctico ya los alumnos participan con la dirección de un especialista en la elaboración de un proyecto, de las entrevistas y finalmente cómo se trabaja la fuente oral. La planta de profesores está integrada por sociólogos, historiadores, latinoamericanistas, politólogos, que han trabajado, por ejemplo, cuestiones de salud pública. Entonces la mirada es muy interesante porque combinamos teoría sociológica, teoría de la historia, cuestiones, conocimientos fundamentales sobre cómo se elabora una política pública. Pero esto va a fomentar el diálogo con otras disciplinas para construir este conocimiento y por supuesto tratar de gestionar soluciones a los problemas nacionales. Hemos tenido ingenieros agrónomos, biólogos, hemos tenido también gente que trabaja en política pública, investigadores independientes que tienen consultorías, que quieren saber cómo. Hemos tenido un grupo de abogadas muy, muy interesante, que están trabajando sobre la construcción de la idea de la justicia, de los derechos humanos, pero para tratar, preguntar, entrevistar a la gente que elabora las leyes, cómo acercarse a ellos. Bueno, desde luego historiadores, antropólogos, pero lo interesante es cómo se ha acercado la gente de ciencia, de las ciencias naturales, ciencias duras, a usar una metodología extremadamente cualitativa y subjetiva y dependiendo de la memoria y desde luego del habla. Una de las dudas y críticas que se hacen, cómo la ciencia puede usar la historia oral si trabaja con la memoria y está subjetiva y el lenguaje. Bueno, finalmente, cómo se han construido las teorías de la ciencia, finalmente han sido narrativizadas a partir del lenguaje y el lenguaje tuvo que ir expresando y el lenguaje se ha ido ajustando para construir una teoría coherente. Estamos haciendo ahora un libro que se llama Historia Oral Hoy, desde los márgenes latinoamericanos, donde procuramos hacer un enfoque interdisciplinario que viene incluso gente de literatura, de historia y de ciencias sociales, políticas, tratando de encontrar esta aplicación interdisciplinaria a problemas sociales. Yo creo que la reflexión más importante es no sólo la toma de la palabra por esta gente que no ha tenido la oportunidad de expresar sus sentimientos o sus demandas, yo creo que la oportunidad es la historia oral, es la oportunidad de la escucha. Para construir, como dice una de mis colegas que participara en el taller, es la oportunidad de escuchar, se construyen lazos sociales, gente que nunca ha sido escuchada, se construyen lazos y este es un paso a la democracia.